En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Padre y de Jesucristo el Salvador esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús volvió a Cafarnaú y se difundió la noticia de que estaba en casa Se reunieron tanta gente que no había más lugar ni siquiera donde delante de la puerta Y Él les anunciaba la palabra Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro hombres Y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud Levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba Y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico Al ver la fe de esos hombres Jesús dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados O, levántate, toma tu camilla y camina Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados Dijo al paralítico Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo Nunca hemos visto nada igual De un modo enérgico, lleno de genuina autoridad Y para tapar la boca y los pensamientos desviados Incrédulos y negativos de los escribas Jesús manda al que era paralítico A que tome su camilla, se ponga de pie y vuelva a su casa caminando Quisiéramos, a la voz de Dios también, reaccionar y levantarnos De todas las situaciones que nos tienen como paralizados No son probablemente situaciones físicas No son dolencias del cuerpo Pero son actitudes de cierta rigidez Que han ido anquilosando nuestra movilidad Nuevamente, no de tipo corporal Nuestra movilidad para la caridad Nuestra movilidad para hacer canales de comunión Nuestra movilidad para prestar oído y solicitud al que nos necesite Nuestra movilidad para acercarnos al propio Señor O inclusive la que es necesaria tener Para conectarse con nuestro mundo interior Digámosle al Señor Que aunque no nos lo mande Nosotros de algún modo O con la ayuda de terceros Como los cuatro hombres que hoy descuelgan la camilla del paralítico Podamos ponernos en contacto A los pies de Jesús Disponibles para que Él nos ponga de pie Y nos quite toda parálisis Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!